Recuerda el caso de Anastasio Hernández, este migrante que fue golpeado por los agentes estadounidenses y que justamente hoy se está cumpliendo un año de su muerte. Con este suman ya por lo menos cinco casos en los últimos diez años de migrantes atacados que han perdido la vida y la impunidad es el sello característico de ellos. Tacho es como le decían y lo recuerdan como una persona alegre, aficionada a la mecánica y muy trabajadora. Él quería tener su propio negocio de albercas, incluso ya tenía ahí su, había comprado su compresor, su camión, estaba empezando con su herramienta y todo eso. Él decía que este año iba a ser el año para él. Ella es María de la Cruz Rojas y ella, María Puda, madre y esposa respectivamente de Anastasio Hernández, el migrante potosino que este sábado 28 de mayo cumple el primer aniversario de haber sido asesinado por agentes de seguridad de Estados Unidos. A él lo mataron a golpes y representa la máxima expresión de abuso de autoridad. Para María, una de las partes más difíciles de este proceso ha sido explicarle a sus cinco hijos la ausencia de su padre. Les tuve que enseñar unas fotos de cómo lo dejaron en el hospital para que ellos entendieran por qué su papá estaba muerto. El día de hoy se recuerda el primer año de muerto de Anastasio y se realizará una protesta en San Isidro donde participarán activistas familiares y residentes de ambos lados de la frontera. La cita es a las 5.30 de la tarde en la última parada del trole. De ahí se caminará a la Puerta México, el lugar donde fue asesinado Anastasio Hernández. En este tranquilo vecindario vivió durante más de 16 años Anastasio Hernández. El día de hoy, a un año de su muerte, su familia sigue en la espera de que se haga justicia y se señale a los culpables. En Santiago de California, para Síntesis, Jorge Nieto.